Vamos de inmediato. La Asociación Dominicana de Profesores presentó una contrapropuesta a lo ofrecido por el Ministro de Educación, Roberto Fulcar, de un 10% de aumento al salario de los maestros. No obstante, la ADP adelantó que hará marchar a sus miembros en los próximos días. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes para que nos amplíe la información. Maylen, buenas noches. Buenas noches. Tras reunirse por más de tres horas, el Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación de Profesores informó que la decisión la tiene ahora Roberto Fulcar, quien tiene en sus manos la contrapropuesta de aumento salarial para los maestros. No mañana o pasado, nosotros debemos estar esperando una reacción del señor Ministro positiva en cuanto a los escenarios que nosotros hemos presentado. Tras la ADP solicitar al gobierno un cuarto intermedio, al mediodía el gremio anunció continuará activo en diferentes escenarios en reclamo de sus demandas y no solo se trata de salarios. La actualización de los incentivos, lo que tiene que ver con jubilados y pensionados, señores. Nuestros jubilados y pensionados están cayendo a pedazos con salarios que ni se puede mencionar. No sé cómo vive una familia dominicana con 18 mil pesos mensuales. No obstante, Hidalgo reconoció la disposición del ministro de dialogar. Además, informó que este domingo, primero de mayo, los maestros marcharán. Con esta información, un retorno al set de noticias.